¿Cómo se siente aquí en el Panamericano Panamericano de Lima? Miquel, para mí que tú vas bien, tienes dos finales A. Está algo histórico, naturalmente, para nosotros. Para Botán, naturalmente, el deporte del andamento. Y para UBA. ¿Cómo se siente aquí en el Panamericano de Lima? Es un hobby más grande. Es un hobby grande. Siempre me gusta jugar aquí. Tiene gente de otro deporte, otro país. Siempre en un buen ambiente. Siempre duro con un amigo, con un amigo, con un amigo. Pero sí. Banda de Landa. Me da esperanza. Ha sido un día más mejor que me hace. Porque está ok. Me voy a ver si hay falta que me hace. Pero sí. Me estoy muy contento. Pero ya está en dos finales A. Y tengo un personal best time para mí. Fri de la mano. Es increíble. Me da esperanza final al final. Me da esperanza. Me da esperanza. Y no puedo sentí tan bueno. Pero ya. Me da esperanza personal más. Veo otro competencia. Me da esperanza. Me da esperanza. Lo que me dice. Miquel, voy a llegar a final A. Dice que tengo que botar un next level acá. ¿Qué piensas que te piensas, por ejemplo, para la clasificación al Olimpico? Ya, en el final de la Tura Panamericana no. Entonces, manejando de lanzamiento, Panamericanos, es un hobby muy de lanzamiento. Así que, si quieres ayudarme un paso más adelante para mi otra competencia, tengo más confianza para lograr un final A. Entonces, tengo una confianza más grande. Entonces, tengo otra competencia que tengo aquí. Entonces, no tengo nervios nada más. Entonces, espero que pueda ayudarme para lograr la marca A, para ir a la Olimpiada. ¿Qué tiene que ver el focus para la disciplina? ¿Cuál es lo que tiene que ver? Sí. Yo creo que estoy muy bien. Tengo dos años y dos años. Yo creo que en la Tura 2 tengo que lograr un tiempo A. Entonces, sí. Yo creo que tengo que tener el focus. Porque en dos eventos no es mucho extraño para tener la Tura 2. Entonces, yo creo que sí, tengo que tener el focus en la Tura 2. Pero en la final A, sí. Si tengo que tener el focus más en la Tura 2. Pero para la Tura 2 es un mindset. ¿Cuál es el tiempo para buscar clasificación aquí? Sí. Yo creo que tengo una competencia en el comienzo de noviembre. Yo creo que tengo una competencia en preparación. Entonces, en el comienzo de janeuario, yo creo que tengo que tener una competencia en la Tura 2. Que tengo que lograr. Que tengo que tener el focus en la Tura 2. Entonces, yo creo que tengo que tener un campeonato suramericano en la Argentina. Y espero que haya un campeón para tener un campeón para la Tura 2. Entonces, yo creo que tengo que tener un campeón para la Tura 2. Entonces, espero que también tenga un campeón para la Tura 2. Pero más que sea posible, más. Bueno, pues me busco que el entrenamiento más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!